No puedes detenerlo. La potencia del puente aumentará hasta destruir Jotunheim. ¿Por qué has hecho esto? Para demostrarle a nuestro padre que yo soy un hijo digno. Cuando despierte, yo le habré salvado la vida. Habré destruido esa raza de monstruos y seré el auténtico heredero del trono. No puedes aniquilar a toda una raza. ¿Por qué no? Y aquí viene este repentino aprecio por los gigantes del hielo. Tú, que podías haberlos matado con tus manos. He cambiado. Yo también. Pelea conmigo. ¡Yo nunca quise al trono! Lo único que quería era ser tú igual. ¡No pienso luchar contra ti, hermano! No soy tu hermano. Nunca lo fui. ¡Loki, esto es una barbaridad! ¿Una barbaridad? ¿Lo es? ¿Lo es? Vamos, ¿qué te pasó en la tierra que te han vuelto tan... ...blando? No me digas que fue una mujer. ¿Es eso? Pues tal vez, cuando termine aquí, yo mismo vaya a hacerle una visita. ¡No! ¡No! Hermana, por favor. Hermana, por favor. Hermana, por favor.